Desde la página oficial de Rick Harrison Gold or Silver Pound, la tienda de actividad regentada por la familia Harrison desde los años 80 en Las Vegas, Estados Unidos, se comunicó el sensible fallecimiento del patriarca de la familia, Richard Benjamin Harrison, el popular viejo del programa El Precio de la Historia a los 77 años. Es con un peso en el corazón que informamos el fallecimiento esta mañana de Richard Benjamin Harrison, conocido como el viejo por los fans del Precio de la Historia alrededor del mundo, comunicó la empresa familiar a través de su cuenta de Facebook oficial. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.